Continuamos mejorando la calidad de vida en los barrios, ese es nuestro compromiso, tiene que ver con la obra en los barrios. El plan de nivelado y enripiado municipal, con fondos municipales, continúa y nunca se ha frenado. Hoy en San Silvestre estamos presentes en más de 90 barrios, pero hoy en la zona oeste compartiendo la alegría con los vecinos, por calles y pasajes que la verdad estaban olvidados, estaban postergados. Los mismos vecinos pueden dar testimonio, una alegría compartir este avance y estas mejoras en la zona. ¿Va a continuar? ¿Va a continuar? Esto continúa, es una prioridad, nivelar y enripiar en estos momentos. Previo a que comience de nuevo la etapa de la lluvia, es dar transitibilidad, es poder permitir que la gente se mueva mejor, circule mejor por los barrios. Es una prioridad, es donde estamos invirtiendo fuertemente en distintos puntos de la ciudad, en el norte, en el sur, en el sudeste, hoy en el oeste, acá recorriendo junto a los vecinos. Y creo que en definitiva ellos son los protagonistas, son muchos años de esperarlo, es una mejora en la calidad de vida, para ir a la escuela, para ir a trabajar. Así que una alegría compartir. Sí, la verdad que es una visita muy importante, que nos dio la ayuda de enripiar, no poder caminar, vamos a poder entrar y salir. Y bueno, que no nos queda más que agradecerla por todas las obras que está haciendo. O sea que, como dice la intendenta, es el inicio. O sea, falta mucho. Estamos con 100 cuadras en este momento, vamos por más, estamos al 60, 70%, a ver si podemos llegar a la 150. Está en buen ritmo, cumpliendo los objetivos, los contratistas se están cumpliendo. Estamos felices, fíjate la calidad del ripio, cómo se modifica el terreno, cómo transforma el lugar. Así que, en avance. ¡Gracias!